La Corte Suprema de Justicia vulneraron sus derechos y en este caso son los derechos de las mujeres. Cuando yo asumí el gobierno de mi provincia, les decía a las mujeres, por favor ayúdenme, porque saben que de acá a algunos años nadie se va a acordar de mi nombre, pero sí se va a acordar si hubo una gobernadora que hizo las cosas bien o no y ese camino que abrimos las mujeres les sirve a otras. Como nos abrió Cristina a todas las mujeres, como nos abrió Eva a todas las mujeres. El que se revela ante lo injusto, el que no se somete a los poderosos, el que no naturaliza lo incorrecto y el que pelea por una redistribución de los recursos entre todos. Para mí eso es ser peronista y por eso estamos sentados acá. Muchísimas gracias. ¡Gracias!